Profe Luis, profe Luis, que bella nube de letras tienes ahí, nube de palabras, ¿cómo las haces? ¿Nos enseñas? Hola Clark Cerebrotes, miren, sí, es una nube de palabras muy hermosa. Las palabras que más repitieron mis estudiantes, mis compañeros, este fue un taller con ustedes, son las más grandes y las más pequeñas fue las que escribieron menos. Es gratis y la vamos a hacer muy rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar la aplicación. Se llama así como está aquí, mire, Mentimeter. Mentimeter, entonces voy a Google y le digo que me coloque Mentimeter. Mentimeter, me puse una n de más, Mentimeter, aquí está. Interactivas presentaciones, listo, este es el que yo voy a trabajar, pico y ya está. Me lleva a la página mentimeter.com, yo te la dejo aquí en la descripción. Aquí a la derecha arriba te dice iniciar sesión, es gratis, yo tengo la opción gratuita y vas a ver todo lo que podemos hacer. Si ya la quieres comprar, tú mirarás si te gusta bastante. Pero simplemente aquí donde yo voy a decir mis presentaciones, a ti se sale registrarse o login, solo le das tu correo y ya está. Yo ya entro a mis presentaciones, ya estoy leogueado y aquí me dice, oye, mira, todas estas las has hecho. Pero, wow, y todo esto es dentro de la licencia gratuita, entonces yo creo que a ti te puede servir gratuito. Bien, ¿cómo hacemos nosotros presentaciones? ¿Cómo hacemos interacciones? ¿Cómo hacemos nube de palabras? Aquí, en nueva presentación. Aquí a la izquierda tenemos un menú de inspiración, ¿cierto? Ideas de todo lo que podemos hacer con Mentimeter, porque no es solo una nube de palabras. Lo vamos a ver poco a poco aquí en Cerebrote. Aquí tenemos inspiraciones, marcas y demás, pero yo voy a mis presentaciones y voy a crear una nueva. Nueva presentación. Le digo, listo, está bien, ¿quiere crear una nueva presentación? Sí. Nube de palabras para clase. Ok. Crear presentación. Cuando le digo crear presentación, él me lanza a una interfaz en donde yo ya elijo qué tipo de interacción quiero tener con ellos. Y aquí están los tipos de interacciones. Tengo varias de ellas que vamos a ir revisando. La que nos interesa hoy se llama Work Cloud, o es como una nube de palabras. Fíjate, ahí te da una previsualización. Las preguntas, las respuestas, las escalas, los rankings, las votaciones, hay muchas. Las vamos a mirar poco a poco, pero hoy me interesa esta. Entonces, pico Work Cloud. Ya le dije, mentí meter, ya me ingresé, ya le dije que quería una nube de palabras, ahora viene el paso número tres, y es muy sencillo. ¿Cuál es la pregunta que le voy a hacer a mi estudiante? ¿Cierto? Entonces, yo le digo, la Navidad para ti es, y la idea es que con unos conceptos, con unas palabras, él me conteste que es la Navidad para él. ¿Verdad? La Navidad para ti es, ¿listo? Entonces, él me dice, entradas por participante, y yo le digo, por lo general lo dejo una o dos. Aquí voy a dejar una para que cada uno de ustedes, estas se las voy a compartir, para que me la ayuden a llenar. Le voy a dejar una entrada, aquí le pudiera colocar una imagen navideña, pero la voy a dejar lo más básico posible, que de por sí ya es hermosa. Y listo, ya tengo la pregunta, ya tengo las entradas por participante, aquí en Customize es como personalización, ¿cierto? Yo puedo cambiar algunas cositas, pero cuidado porque estos botoncitos de color verde, que son estrellitas, me dicen que es para las opciones de pago. Nosotros ahorita tenemos la opción gratuita, entonces trabajemos con la gratuita. Ya está, se la voy a compartir a mis estudiantes, ya, ahí quedó hecha, súper sencillo. Ahora, ¿qué necesitamos? Llenarla entre todos. Yo la voy a compartir, va a quedar activo dos días, y tú, por favor, vas a escribir la navidad para ti, ¿qué es? ¿Listo? Entonces, vamos a decirle Share, que es compartir. Hay algo que les quiero hacer aquí, una salvedad. Esta interfaz está en inglés. No sé si de pronto le salga en español, yo todas las veces la he utilizado, y desde hace un tiempo la vengo trabajando en inglés, pero es muy sencillo. Su pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Y ya está, no necesita nada más. Fíjense lo que va a pasar. Yo le digo Share, y en Share, que es compartir, me dice cómo quiere votar. Cómo quiere votar. Esta presentación estará disponible de inmediato. Entonces, este es el número de la presentación, si lo quiere hacer por número o por vínculo. A mí me gusta por vínculo, que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, para que me ayudes a llenarlo. Se puede enviar por WhatsApp, por chat, por correo, por videollamada, por donde quieras. Entonces, le digo copiar link, y ya está. Fíjate en algo. La presentación estará válida durante los siguientes dos días. ¿Qué significa? Que tú debes hacerla antes de la clase. No la puedes hacer mucho, mucho antes, porque en una semana ya no está disponible. Y ya está. Voy a copiar ese vínculo en una ventana nueva. Fíjate, pegar. La Navidad para ti es, ¡guau! Así lo ve el estudiante, así lo ven los cerebrotes, los cerebritos, todos. La Navidad para mí es, para mí, la fiesta de la familia. Fíjate en algo. ¿Sí ven que aquí hay unos numeritos? Por eso se llama nube de palabras, porque no me permite más de 25 caracteres. No es una frase lo que yo voy a meter ahí muy grande. Entonces, yo puedo decirle, la familia, la fiesta de la familia, o, para mí la Navidad es, para mí la Navidad es familia. ¿Cierto? Y le digo submit, enviar como estudiante. ¿Al profe qué le va a llegar? Fíjate, ya se empezó a armar la nube. ¿Sí ven? Bien, entonces, cada uno de ustedes me va a escribir, por favor, un concepto, al vínculo que les voy a dejar aquí abajo del video, para que se den cuenta cómo se va a ir llenando y lo pueden revisar también. ¿Cómo lo pueden revisar? Aquí en compartir, tenemos también la presentación de los resultados. Esta es la participación. Pero esta se llama presentación de los resultados. Si yo copio este vínculo, copiar, que también se los voy a dejar aquí abajo, ustedes en vivo, en vivo, en movimientos en vivo, van a ir viendo cómo se va llenando esta nube de palabras. Aquí tengo solo una intervención de un personaje. El estudiante no tiene que registrarse, no tiene que hacer nada, solo escribe. ¿Listo? Aquí en la de cerebrote que les mostré ahorita, tenemos 51. Y miren, cerebrote es y mucha gente contestó de todos ustedes y les agradezco muchísimo. Ahora, la quiero llenar acá. Yo ya hice la primera, profes. Vamos a llenarla. ¿Listo? Es muy sencillo. En Mentimeter, que es la aplicación, hicimos la nube de palabras y ya está. A su correo electrónico le va a llegar el resultado. ¿Qué hago yo en clase? Simplemente le digo compartir pantalla y muestro esta pantalla, la de los resultados, para que ellos vayan viendo cómo se va moviendo. Súper, súper bonito. Yo soy Luis Fernando Botero. Espero que les guste la nube de palabras. Espero que les gusten todas las aplicaciones. Entonces, mientras muchos están descansando ahoritica en sus casas, porque ha sido un año fuerte para los profesores, aquí en Cerebrote nos estamos preparando para traerte todo este contenido de mucha calidad, más allá de videollamadas, actividades para videoclases, porque el año entrante nos venimos con todos. ¿Cierto, Clark? ¿Cuál año entrante? No vamos a parar. Vamos a seguir derecho para que aprendamos todos. Sí, vamos a seguir y cada día vamos a traer nuevas cosas. Si quieres una nueva aplicación o algo en lo que podamos ayudarte, escríbenos. Escríbenoslo, déjanoslo aquí en la observación. Oye, quiero tal aplicación. ¿Sí? Es más, voy a hacer una nube de palabras de a qué aplicación quieres que empecemos a manejar y las más grandes, entonces las vamos trabajando aquí en Cerebrote. Hasta pronto. Aquí te va a salir un botoncito. Suscríbete. Y aquí te dejo dos aplicaciones más, dos videitos más para que los revises. Yo soy Luis Fernando Botero. Adiós. Adiós. Adiós.